Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y es el día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr Que coste amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que decías ya no más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Que coste amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que decías ya no más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Gracias por ver el video